Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Nat King Cole, de nombre real Nathaniel Harden Cole, fue uno de los mejores cantantes y pianistas de jazz de todos los tiempos. Nacido en Montgomery, Alabama, el 17 de marzo de 1919 y fallecido en Santa Mónica, California, el 15 de febrero de 1965. Con solo cuatro años, se mudó a vivir a Chicago junto con su padre, un carnicero y pastor de la iglesia bautista, y su madre, una pianista que se encargaba de tocar el órgano en la iglesia y que al mismo tiempo fue la profesora de piano de su hijo, futuro maestro de jazz. Nat King Cole, a lo largo de su carrera, demostró su talento como pianista y casi sin pretenderlo, conquistó al público con su voz, comenzando a grabar sus primeros discos en 1936 con el sello DECA, para continuar posteriormente con Capitol Records, que se convirtió en su verdadera casa discográfica. Su éxito comenzó como banda local en los clubes de Chicago, donde el hasta entonces Nat Cole adquirió el sobrenombre de King al ser considerado por muchos como el rey del jazz. Con su porte elegante, se convirtió en el primer cantante negro en tener su propio programa de televisión en Estados Unidos, en una época en que el racismo todavía estaba muy presente en la sociedad norteamericana y aunque tenía multitud de seguidores, tanto republicanos como demócratas y de cualquier clase social, al final el programa se hizo insostenible. Nat King Cole viajó a Cuba en 1958 y allí grabó sus primeras canciones en español, que se trataban de versiones de otras canciones que ya habían cantado otros, pero muchas de ellas alcanzaron su mayor fama en la voz de Cole. Trabajó junto a Bebo Bardet y este mismo decía que no había podido conseguir una buena pronunciación en español de Cole, similar a cantar mascando chicles, pero no obstante, esa característica tuvo una gran aceptación entre el público hispanohablante. Su voz era aterciopelada, pero con un toque de calidez y un tanto aguardentosa, posiblemente por su afición al tabaco, que fue posiblemente lo que le llevó a la muerte con solo 46 años, dejando a su público huérfano de su voz y de su música, y privándolo de una carrera que se podía haber extendido por muchos años más. El éxito que Nath King Cole obtuvo con la Capitol Records todavía no ha sido superado por ningún artista de la misma discográfica, y su canción de Navidad, Castañas Asadas a Fuego Abierto, suele aparecer cada año en el Top 100 de Billboard. Nath King Cole descansa en el Mausoleo de la Libertad, en Forest Down Memorial Park, en Glandew, California. ¡Gracias por ver el video!